Las madres no queremos ningún tipo de reparación, por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida, no queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas y a nuestras madres, muy especialmente en esta que es su marcha, la marcha de todos los jueves. La de hoy es la 2259 de las Madres de Plaza de Mayo. Todos y todas, las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, muy especialmente, estamos muy contentos con la libertad condicional que obtuvo finalmente nuestro compañero Amado Boudou el día viernes de la semana pasada. Por suerte, Amado ya puede estar otra vez entre nosotros, físicamente entre nosotros. Porque, en realidad, Amado, mientras estuvo preso, nunca dejó de estar al lado nuestro, de acompañarnos, de acompañar a su pueblo, a las luchas que libró este pueblo durante todo el tiempo que estuvo bajo proceso y en prisión, tanto en la cárcel de Seiza como en su domicilio. Amado Boudou soportó con una firmeza, con una entereza, con una dignidad, ejemplar toda la tramitación de la injusta causa judicial en su contra y aún con más fuerza y dignidad el tiempo que le tocó estar preso. No se cayó, no se arrepintió de su labor durante los 12 años de Néstor y Cristina. Apenas lo liberaron transitoriamente, allí en diciembre del año 2018, fue a la marcha de la resistencia, acompañó a las madres, incluso fue uno de los discursos de cierre de aquella marcha. Siguió siendo leal a Cristina, no se vendió nunca al macrismo o a Clarín para poder obtener algún beneficio procesal o mediático. Porque Amado no solo fue condenado por los jueces del lawfare, sino también, incluso antes que lo sea en un tribunal, fue condenado en las páginas de los diarios y en los programas de televisión. Por eso, ahora que lo tenemos otra vez físicamente entre nosotros, tenemos que seguir nuestra lucha, no ya por la liberación de Amado, que ya la conseguimos, sino por la anulación de la condena judicial que lo ha llevado a la cárcel. No nos alcanza con su libertad. Amado nunca debió estar preso, ni un solo día. En toda la causa no surgió ni una sola prueba del delito de cohecho por el cual lo condenaron. Uno de los jueces que lo condenó a Amado fue el juez Pablo Bertuzzi. ¿Se acuerdan? Le hemos dedicado muchos jueves a hablar de él. Ese juez que fue premiado por Macri por su actuación en la causa vudú, premiado, decíamos, con un ascenso otorgado a dedo y sin concurso para integrar la Cámara Federal. Pero, además, la única prueba por la que lo condenaron, y decimos prueba entre comillas porque eso en realidad no era una prueba, sino se trató simplemente de una declaración premiada por un arrepentido colaborador, fue aportada luego de que el testigo protegido recibiera por parte del Ministerio de Justicia de la era Macri, que comandaba Germán Garabano, una suma de 7 millones de pesos para abrir un hotel boutique en la provincia de Mendoza. Y no lo digo yo, ni lo dice Amado, ni lo dice solamente la parte. Hay un documento oficial del Ministerio de Justicia donde se acredita esta decisión oficial típica de la mafia, ¿no? Comprar testimonios, en este caso el que lo incriminó, Amado Boudou, a cambio de una suma de dinero. Fue automático. Al declarante que también estaba imputado le compraron la declaración y cuando el tipo la cobró y recibió el dinero cambió inmediatamente. Inmediatamente el testimonio, hundiendo a Boudou con un relato guionado de acuerdo a las necesidades políticas del macrismo, que ya sabemos cuáles eran, ¿no? Convertir al Poder Judicial en un instrumento muy preciso, con un mecanismo de relojería de persecución política. A Boudou nunca le aparecieron cuentas en el exterior, no le encontraron sociedades offshore en Panamá, no le encontraron propiedades no declaradas y además, como en el caso de la causa cunita, que analizamos la semana pasada, en el caso de Amado, también se repitió una conducta que ya configura un modus operandi en comodoro pi durante el macrismo. Instruir las causas que al macrismo le interesaba, pero sin realizar pericias clave. En este caso, de carácter patrimonial, que hubieran permitido saber si efectivamente había un perjuicio económico para el Estado y, en su caso, de dónde salió el dinero para realizar la operatoria ilegal. Nada de esto hicieron. Nada de esto hicieron porque no les interesaba llegar a la verdad en esa causa, sino simplemente tenerlo estigmatizado a Boudou, perseguido a Boudou y condenado a Boudou. Además, fue demostrado que Amado lo escucharon ilegalmente. Cuando lo liberaron entre diciembre de 2018, yo les conté recién que lo primero que hizo fue ir a la marcha de la resistencia y febrero del 2019 fue ese periodo que estuvo libre, lo hicieron para seguirlo ilegalmente mientras estaba fuera, como en la dictadura. Cuando lo enviaron nuevamente a la cárcel, también lo escucharon dentro del pabellón de Seiza. Entonces, hay que repetirlo con claridad hasta instalarlo con toda su fuerza. A Amado Boudou le buscaron el pelo al huevo en su gestión como ministro de Economía hasta poder condenarlo con un objetivo, disciplinarlos. Y que a nadie, nunca jamás en este país, desde el Estado, desde un cargo en un gobierno democrático, se anime a afectar a los bancos y al poder económico concentrado con intereses en el mercado financiero, como hizo Boudou cuando ideó la estatización de los fondos de jubilación y que determinó el fin de las AFJP. Nos queda, entonces, ahora por delante, anular la condena para que nada nos impida tener a Amado Boudou, al militante, al compañero, al economista, al estadista, Amado Boudou, entre nosotros, en plenitud. Es un compañero que ya tiene probada su eficacia y su eficiencia en la gestión de gobierno y también su lealtad al proyecto de liberación para nuestros pueblos, demostrada esa lealtad mientras estaba en la prisión. No nos podemos privar de él ni un segundo más de su aporte, de su entrega, de su compromiso. Nada más, y ahora los dejo con Raúl de la Torre, es economista, es periodista, es el director general de un sitio muy conocido de noticias económicas y políticas, que es motor económico, y es columnista, además, diario, en la segunda mañana, en el programa que conduce Daniel Toniete, ahí en la AM530, nuestra radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y después de Rulo de la Torre, como todos los jueves, nuestra Ede Bonafini. Nada más, y hasta el jueves que viene. Hola, crías madres, crías de Ede, un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a compartir un ratito para analizar un poquito algunas cosas que nos están pasando, fundamentalmente ahora con esta bajante del río Paraná, este fenómeno que parece que este río que últimamente nos está convocando a prestarle tanta atención, primero por la discusión por la hidrovía, una discusión que para nada está cerrada, que es una discusión abierta aún en cuanto al destino de esta vía fluvial del litoral argentino tan importante, tan trascendente, estratégica, y ahora con una bajante, una bajante del río que está afectando varios aspectos en lo económico, varios aspectos que tienen que ver con la navegación, pero también con la generación eléctrica. No olvidemos que tenemos la principal central hidroeléctrica del país sobre este río, Yaciretaque ya está operando con una falencia bastante grande, es decir, está esperando muy por debajo de su capacidad de producción y además la amenaza que existe sobre la capacidad de seguir produciendo de las dos centrales atómicas de la zona de Zarate, Lima, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, Atucha 1 y Atucha 2. ¿Cuál es el riesgo con las centrales atómicas de Atucha? Que si baja demasiado el nivel del agua, no van a poder abastecerse del río para el enfriamiento que necesita todo el equipo que genera la energía nuclear. Esto es un procedimiento que ha aplicado por el modelo de construcción que se eligió para Atucha 1 y 2, tiene un proceso de enfriamiento que depende del curso del agua. Si bajara demasiado el curso del agua, se verían obligados a detener la producción de energía para que eso no recaliente. Entonces, ese enfriamiento se necesitaría, igual aunque esté parada, necesita un enfriamiento de no tanta agua, pero eso lo podrían resolver. El problema es que si baja, calculaban los especialistas, 75 centímetros más el nivel del río, ya Atucha debería estar planteándose detener las máquinas. Es decir, hoy están en situación de alerta por esta situación. Pero más allá del impacto que puede tener, a esto habría que sumarle el tema del abastecimiento del agua para las ciudades costeras que tienen la toma de agua y la potabilización directamente sobre el río. Imagínense que baja el agua y baja en muchos lugares por debajo del nivel que tiene la toma de agua. Entonces, o luego se obliga a instalar nuevas tomas de agua, cosa que no es sencilla ni se resuelve en días, o tiene que buscar directamente alguna otra vía de abastecimiento del agua potable para las poblaciones. Esto puede ser muy grave, muy serio, si llega a impactar en ese nivel sobre el abastecimiento de agua de ciudades muy importantes que hay a lo largo del río Paraná, en cualquiera de las siete provincias costeras de este río. Así que hay una preocupación seria. Pero vale la pena que revisemos el origen de este problema, porque no es puramente un desastre natural o una condición que la naturaleza provocó, sino que la mano del hombre, y de ciertos hombres en particular, son los que han generado esta situación. Esto tiene mucho que ver con el cambio climático. Se habla bastante poco, yo creo, del cambio climático todavía, más allá de que algunos ya lo ponen en la agenda de preocupaciones a nivel mundial, inclusive, y responsabilizan a los grandes países de no haberse ocupado, pero también a las grandes industrias, las grandes empresas que han afectado el cambio climático. Vamos a explicar un poquitito cómo afectó en la región este tema. El origen del problema de la bajada del río Paraná es que el régimen de lluvias se modificó absolutamente a Aguas al Norte, es decir, sobre todo en Brasil. Brasil hoy está con el menor nivel de lluvias en el año de los últimos 90 años. Esto no es casual. Esto es un fenómeno que se está dando en esta locura que está provocando estas situaciones absolutamente anormales, como pueden ser las sequías en nuestra región y las inundaciones en Europa, que estamos viendo en las imágenes lo que está pasando en países como Alemania, países que era inimaginable que tuvieran este tipo de crisis. Bueno, está ocurriendo también por el cambio climático en esos países. En algunos casos provoca inundaciones, en otros provoca sequía. Parte de la locura de esta. En el caso de la región nuestra, la sequía está generada porque donde antes había bosques que generaban, digamos, con su vapor, las nubes que se formaban y después se convertían en lluvia, esos bosques desaparecieron. Esos bosques directamente fueron víctimas de la deforestación, de la tala de árboles, para que donde había antes grandes árboles, ahora haya una gran llanura donde plantan soja. Es decir, ya sabemos por qué el negocio de la soja, el beneficio de la soja, pasa por encima de todo. Pasó en el norte de nuestro país, pasó en muchas provincias del litoral y está pasando también en el sur de Brasil. Entonces, al desaparecer esos bosques, hay menos lluvias. Si hay menos lluvias, ahí se está provocando lo que ocurre ahora, grandes sequías. Si hay sequías, también los ríos tienen menos, fluye menos agua sobre los ríos. Es lo que está pasando. Se dio este fenómeno y se pronostica que fue el año pasado, fue de bajantes del río Paraná, este año se agravó y no sabemos todavía si el año que viene todavía puede ser peor. Es decir, que se sigue agravando, con lo cual todas las alertas están prendidas. Pero, ¿qué otro fenómeno se está dando con la forma de producción agropecuaria que afecta a esto? Y que también es parte de la responsabilidad. Sobre las costas, sobre todo en zonas de llanura, como son las provincias argentinas que están sobre el litoral del Paraná, se forman lo que se llama humedales. Humedales son grandes zonas donde por ahí entra el río en determinadas etapas del año o en determinados años y en otro momento se retira el río, baja el río y queda toda una zona, por eso se llama humedales, porque es una zona que está prácticamente cubierta de agua o semicubierta, donde crecen plantas, crecen distintos arbustos, pero que sostienen la zona. Estos humedales actúan como una especie de esponja, es decir, cuando está el agua, se llenan de agua, retienen el agua, es decir, evitan que el río siga subiendo porque hacen este efecto esponja de retener el agua. Cuando el río baja, estos humedales largan el agua que tienen retenida, por eso se dice esponja. Retienen cuando sobra, lo alargan cuando falta el agua. Es una especie de compensador que tiene la naturaleza, que ayuda a que haya un cierto equilibrio ecológico. ¿Qué es lo que pasó con estos humedales? Cuando bajaba el agua, lo que provocó es que algunos de los productores de la zona, sobre todo los que están en los productores costeros, productores agropecuarios, aprovechan esto, que hay menos agua, que está el suelo barroso simplemente, queman los pastizales y provocan, inclusive con el fuego, que se vaya secando ese piso. Sobre ese piso, digamos seco, lo que hacen es que empiezan a sembrar y arman una especie de terraplén para que cuando el río vuelva a crecer, ya no se desmeta el agua. ¿Qué hicieron con eso? Le ganaron todo ese terreno al río. Es decir, eso que era humedal pasó a ser terreno que se lo apropian. Así como se los cuento, se apropian de ese terreno y lo convierten en zona productiva para ellos. Entonces, digamos, eso que antes actuaba como una esponja, que era parte de la naturaleza para generar un equilibrio, desapareció. Pasó a ser un terreno privado donde estos sectores están explotando la producción agropecuaria, un terreno que además no era propio, era de la naturaleza, parte del río. Bueno, esto sucedió en las costas, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces, al no existir ya esos humedales, este tipo de fenómeno ya no cuenta con ese auxilio de la humedad que le largaba el agua cuando bajaba el río. Entonces, este es un problema, y es más, es un problema que existe, pero ahora con esta bajante mayor del río, corremos el riesgo de que haya más humedales que sean apropiados por estos sectores productores agropecuarios de la zona costera. Es decir, que vuelvan a hacer lo mismo todavía a un nivel más bajo del río, con lo cual van a aumentar el perjuicio. Hay un ejemplo que mi compañero en la radio, Sergio Viñeschi, y el historiador me contaba estos días cuando comentamos, que es el de hecho de misericordia, él me va el ejemplo, en el Delta del Paraná, Nordelta, este barrio superexclusivo, se creó sobre un humedal. Eso era un humedal, hicieron este proceso de ganarle la tierra al río, desplazarlo, hacer terraplenes para que el agua no entre cuando volviera a subir el río, y de eso ahí generaron este barrio superexclusivo, este paramillonario, que es Nordelta. Es decir, Nordelta es parte de un afano de terrenos al río, hoy convertido en un barrio exclusivísimo y muy rico. Claro, con vista al río, bueno, con vista al río, si era parte del río eso. Pero bueno, esto es lo que sucede. Negocios privados que pasan por encima de las necesidades que tiene la naturaleza. Hoy estamos peleando con las consecuencias que está teniendo esto, y encima advirtiéndose los riesgos que puede tener este tema de la sequía y de la bajante del Paraná. Pero no olvidemos de fijarnos cuáles serán los causales de esta situación, porque no es una cosa inocente o no es que se enojó el cielo e hizo que dejara de llover. Es la mano del hombre, pero, como siempre decimos, de ciertos hombres, de algunos hombres, que han hecho esto para que ellos tuvieran más beneficio propio y perjuicio para el conjunto de la sociedad. Quería compartir esto con ustedes, porque me parece que es parte de la observación permanente que tenemos que hacer sobre los hechos que nos ocurren para entender cuáles son las responsabilidades y empezar a asumir entre todos también nuestro rol para defender la naturaleza de estos truanes y si fuera posible también que tengan el debido castigo. Un abrazo y el respeto y el cariño de siempre. Madres, nos seguimos viendo. Chau. ¿Cómo están? No les voy a decir que hace frío, porque acá en La Plata es tremendo. Me acabo de enterar que en las playas, en una de las palas, en Mar del Tuyú, las olas se arrasaron en una casa. Yo tengo unos amigos, dos amigos que tienen casa a la orilla del mar. Dicen que fue tremendo en el Mar del Tuyo. Y acá hay mucho viento, mucho frío, bajo cero esta mañana. Así que bueno, decir que hace frío es más redundante. Las madres seguro que están todas guardaditas, calentitas en la casa. No me habló visitación esta mañana. Qué raro. Ah, porque le cambié el horario. Por eso no me habló. Ah, con razón no me habló Bici. Bueno, la voy a llamar yo. La verdad que... Por suerte que nos estamos vacunando todos, que ya llega también para los pibes jóvenes, 10 años, 12 años, para los niños, adolescentes, que es muy importante. Muy, muy importante. Así que... Axel nos sorprende con cada cosa que hace también, porque ayer le entregó a toda la gente que no tenía escrituras, que tenía las casas en malas condiciones, sin escritura, terreno sin escritura. No sé. Dice que hay 800 mil en toda la provincia. Y él está entregando a todos los que no tienen para asegurar que, bueno, que la casa... Son cosas tan importantes que parece que uno, como hay otras cosas graves, se lo deja pasar. Axel está en todo. No deja pasar nada. Todo en todo en todo. Uno quisiera ver todo lo que hace, pero no se puede, que es demasiado. Yo quería hablar un poco hoy de... del tema de la OEA. Nosotros ayer hicimos una carta, antes de ayer una carta, después que escuchamos al presidente mexicano, a López Obrador, hablar contra la OEA, que hay que sacarla de raíz, y es verdad. Empecé a... a pensar que nos había pasado a nosotros con la OEA. Claro, fuimos enseguida a nosotros a la OEA. Fuimos... En el 79 fuimos a la OEA. Y fuimos dos madres. Una se quedó haciendo una cosa y yo me fui a hacer otra. Llegué a llegar a la OEA con los papeles. Después nos juntábamos allá. Creíamos que sabíamos inglés. Ninguna de las dos sabía nada. Se ve que le dije mal la dirección al chofer. Me dejó en cualquier lado. Y ese cualquier lado era un galpón con grandes tubos de vapor. Y yo quedé como una pajuela dando vuelta, imagínense, ahí en Nueva York. Y... sale un negro enorme y me habla en español. Me dice, ¿qué le pasa? Ay, qué alivio, dije yo. Digo, nada. Digo, yo le dije al chofer que... Quería... Al taxista que quería ver a la OEA y le di la dirección, pero parece que se la di mal porque no me trajo, me dejó acá. Ay, señora, dice. Acá la OEA no la conoce nadie. La OEA es para nosotros, para los pobres, para los negros, para usted que seguro que le pasa algo. Y ya veo que hablan español. Usted quiere ir a... Yo la voy a llevar. Sacó un auto viejo, un cascajo, y aunque a usted le parezca mentira, me llevo. Fuimos conversando y él me contó que la OEA no servía, que ahí nadie la conoce, que es una organización inútil para ellos. Pero él sabía que era como... Él me la mostró como una cosa que engaña. Muy simplemente me lo explicaba. Era centroamericano. Me deseó suerte. Yo le dije que era de Argentina, todo. Y bueno, llevamos las primeras denuncias. Cuando vamos por segunda vez o tercera vez, que ya veíamos que la cosa ahí estaba como encajada, le dijimos... Habíamos mandado dos mil denuncias. Le dijimos que queríamos saber cuántas denuncias tenían nuestras. Porque las madres nunca elegimos, nunca le preguntamos a nadie dónde venían. A todos nos poníamos a todos. Habíamos mandado dos mil denuncias, tenían 60. Nos agarró como un ataque, porque dijimos, ¿cómo ustedes eligen? ¿Cómo es? Discutimos a matarnos con el tipo que nos atendió, pero eran las únicas que tenían. Así que ya ahí empezamos todas las dudas a darnos cuenta entre lo que me había dicho el negro que me llevó hasta ahí y que las cosas no caminaban y que no salvaban a nadie y empezamos a darnos cuenta que cambiaban a nuestros hijos por trigo, por petróleo. Bueno. Y ahora la OEA es el gran... monstruo que se mete haciéndonos creer, como de hace muchos años, que es una organización que defiende la vida de la gente y se mete, lo mandan los yanquis para dar golpes de Estado. Dar golpes de Estado en los países que ellos les molestan, ¿no? le molesta a la izquierda, le molesta un pensamiento progresista, le molesta el populismo. Y yo estuve pensando bastante ayer y antes de ayer, a la noche, a la tarde, escribo y pienso. Y yo digo, claro, es tan diferente. La primera vez que nosotros fuimos a Estados Unidos, en Estados Unidos nos recibieron funcionarios y diputados y nos preguntaron lo primero que nos preguntaron de dónde habíamos sacado la plata para viajar. Cuando fuimos por primera vez a Cuba, que es donde la OEA se quiere meter ahora, le han pedido que se meta, cuando fuimos la primera vez a Cuba, lo primero que nos dijeron es qué podían hacer por nosotras. Miren el abismo de diferencia. A los yanquis les importaba de dónde sacamos la plata y los cubanos nos dijeron qué podían hacer por nosotras. De ahí en más, todas las veces que viajamos, yo no les puedo contar, les voy a contar para que vean por qué Estados Unidos quiere meterse en Cuba. Por eso no levanta el embargo les molesta ese ejemplo maravilloso de ese pueblo que sí tiene problemas, es verdad, habrá salido a la calle porque faltan comidas, pero la culpa es de Estados Unidos, no es del gobierno cubano. Es el bloqueo. Pero claro, ellos dan vuelta a la cosa, dicen, no, es los cubanos que funciona mal, que ya quieren tenerlo de ellos, como hacen siempre, mentiras. Macri aprendió de ellos, por eso siempre miente, para ver si les sale como a los yanquis. Son modos de gobernar, son modos de no de gobernar, de opresión. La mentira sirve para oprimir, porque uno dice mentiras de, bueno, de Cuba estuvieron pasando marchas que reprimió Macri, como que hubieran sido reprimidas en Cuba. Ahora, por suerte, los periodistas se dieron cuenta, lo denunciaron. Nosotros fuimos otras veces a Estados Unidos, dos o tres veces más. Cuando recibió un alto cargo, nos dijo que diéramos los nombres de nuestros hijos, que él iba a hacer algo por ellos. Nosotros dijimos, no, nosotros venimos por todos, ¿cómo vamos a venir por nuestros hijos? Cuando fuimos a Cuba, hablaban en general, de los hijos de todas las madres, no porque nosotros le dijimos, ellos nos decían a nosotros. Vuestras hijas, vuestros hijos, y había mucha gente en el exilio en Cuba, que era súper bien atendida. Ahí conocimos a María Santucho, que se había casado con Víctor Casau, que es un gran poeta cubano. Y así, pensando, fuimos viendo las diferencias. Cuando fuimos a Estados Unidos, si no nos querían atender, que nos querían sacar de ahora, yo pienso, en ese momento uno no se da cuenta. Nos mandaban a que conversáramos con los Marignol, que es una organización religiosa, y cuando íbamos a Cuba, teníamos reuniones de entrada, nomás con Fidel, con toda la plana, con los ministros de Cultura, que nos habíamos hecho muy amigas. Y cuando nos invitaron en Estados Unidos, nos invitaban para cosas muy pequeñas, y muy de poca, de poco interés en el norteamericano. El norteamericano nunca se interrope, no hizo por ir a las charlas de las madres, era muy poca gente. En cambio, Fidel nos empezó a invitar para los congresos. Entonces, cuando las madres íbamos a los congresos, participábamos, y mucho, y mucho, con discursos, nos hacían presentaciones. Cuando fuimos a Estados Unidos, un día nos mandaron que habláramos en una iglesia, que el cura nos diera lugar. Un día hacen un acto grande por Palestina, nos invitan, había un concierto espectacular, de millones de personas que van, los cubanos son reprolijos para los conciertos, y ¿quién viene acompañando? Fidel. De un lado Fidel, y del otro lado el ministro de Cultura. ¿Cómo no va a tener odio Estados Unidos contra los cubanos? Y ahí nomás Fidel me dijo, mañana tienes que hablar sobre Palestina. Tú eres una experta. Digo, no, no, no me vas a poner como experta, que no soy experta. Sí, sí, yo voy a decir que eres experta, pero no, Fidel, no me hagas eso. No hubo caso, me presentó como experta. Y solo yo había ido a Palestina. Y él dijo, con lo que hables, con lo que vistes, ya sos experta. O sea que el lugar que nos daban los cubanos, siempre que hemos ido. Fuimos invitadas a cosas, a fiestas impresionantes. Dos veces fuimos cuando, para el primero de enero, que hacen unos actos al raro del sol con un calor que uno muere, pero no sentís el calor, porque ellos tienen todo tan preparado, te dan sombreros de paja, te traen agua fresca cada rato, te dicen lo que va a pasar, te llevan de un lado al otro. Cada cubano te ofrece su casa para cuando quieras, tú vienes cuando quieras, tienes mi casa para venir. Los yanquis ni te miran. Al contrario, te miran así como pobre mujer, ¿no? Estas pobres que hacen acá. La diferencia es abismal. Se puede, podría seguir comparando miles de cosas. Los congresos que han hecho los cubanos, de todo tipo de educación, de trabajo social, pero de miles y miles de personas, organizados de una manera espectacular, donde las madres tuvimos muchísima participación siempre. Por eso, no hay con qué darle a ese pueblo, que sí puede protestar y tiene derecho, si le faltan cosas, pero no protesta contra su gobierno, protesta contra el bloqueo, pero como se cambia tanto lo que se dice, los periodistas son todos unos comprados, unos vendidos, se venden por un viaje a Miami, se venden por unos pesos que les dan para hablar mal de los cubanos y del pueblo cubano. Hay que sacarse el sombrero para hablar de los cubanos. Lo que han hecho en 60 años no se puede creer. Primero, la primera vez que fuimos, no había colectivos, había guaguas, que eran como unos camiones grandes y con como unos asientitos. Y ahí te llevaban de un lado al otro. Y en eso, en esa humildad que tenían, en esa humildad de que le faltaban un montón de cosas, ellos crean la escuela latinoamericana de medicina. Para todos los hombres y mujeres pobres, de países pobres, que no puedan estudiar porque no se puede bancar la carrera, se inscribían, daban un pequeño examen porque hay que tener una determinada capacidad. ¿Ustedes saben qué pasa ahí? No hay que llevarse nada. Todo le dan, todo. Para dormir, las sábanas, las tolas de baño, el shampoo, para todos es igual. y hay cientos de jóvenes de todo el mundo que estudian la mejor medicina del mundo que la cubana. Porque tiene que ver con la medicina y el avance de la medicina y con el amor que le pone cada médico cuando te atiende. Yo estuve dos veces atendida por los cubanos por fracturas que yo no había podido caminar después. Ellos con cosas muy primitivas. Pero saben tanto, conocen tanto el cuerpo y la cabeza de la gente. Cuando uno va a un hospital de Cuba, mi hija estuvo ahí internada después que la que la torturaron y estaba de la mañana a la noche en el hospital haciendo de todo, de todo, gimnasia, natación, psicólogos. Fue impresionante. Seis meses estuvo para curarse con un amor en una casa para ella sola que la atendían que no se olvida de las compañeras cubanas que la atendían. Y no te dejan hacer nada. Yo también he estado en casas de esas que te da Fidel cuando vas. Él se agarró esos barrios privados que había ya que ya empezaron en Cuba los barrios privados. Él los agarró y los deja para atender a la gente que va que los quiere que quiere a personas que quiere mucho les da una casa hay personal que te atiende te hace todo si quieres comer ahí o si quieres salir hay parques hermosos lo conservó como estaba pero para usarlo para usarlo los invitados. Cualquier cubano vos vas a un barrio cubano vas a un barrio cubano que te van a contar qué pasa con el barrio ellos tienen como una comunidad todo lo que lo que el cubano paga de esa comunidad en ese lugar es para los gastos para mejorar ese lugar y lo tienen que hacer entre ellos pero lo más hermoso que te pasa antes que te expliquen todo eso es que hay alguien cualquier vecino saca una mesa de la calle y ya todos los cubanos traen algo uno trae un pedazo de paro otro trae una torta otro trae jugo es impresionante se preparan en un rato con lo poco que tienen para atenderte los hogares de ancianos de Cuba son lo más increíble que hay todo lo que hacen los ancianos en esos hogares no son como los que te dan un montón de drogas y te tienen estúpida todo el tiempo hasta que te morís no, no allá trabajan hacen teatro bailan cantan parece un lugar donde todo el tiempo es recreación si hay alguien que había sido profesor de canto de enseña guitarra todos los instrumentos musicales es muy alegre el cubano muy alegre y cuando te atiende Fidel te atiende cuando me invitó a hablar el primero de mayo en la plaza de la revolución ante un millón de cubanos casi muerto en yo no se puede creer lo que sabe ese pueblo de uno como 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 nos quieren a las madres y como quieren a la gente que visita su país nunca vas a encontrar un cubano en la calle que no te está de bien cuando vos le preguntás algo yo fui en la época de los pioneros los pioneros eran unos niños que de muy chiquitos nos enseñaban todo hasta manejar un buque hasta manejar una dancha hasta manejar un avión los niños aprendían todo para defender la revolución y van por la calle contentos hablando el malecón que es el lugar donde se reúnen todos a divertirse el cubano es muy alegre y si ahora le pasa algo y si ahora hace marchas no es contra el gobierno es contra el bloqueo infame de 60 años de los Estados Unidos que no le alcanza con el bloqueo y que ahora quiere meter a la OEA por eso no hay que dejarlo por eso muy bien López Obrador lo nuestro lo pequeñito que podemos hacer las madres nuestro aporte también para apoyar el pedido de López Obrador y ojalá todos los países que crean en la democracia entre comillas que crean en la libertad del pueblo hagan lo mismo repudien rechacen y piden que la OEA basta ahí sí que hay que hacer un final de todo porque la OEA como la todas las organizaciones de Estados Unidos la Rockefeller madre mía de mi alma si la organización lo que fuera te da algo tenés que firmar hasta la pena de muerte nosotros nunca quisimos siempre nos sacamos corriendo muchas organizaciones reciben dinero de organizaciones de Estados Unidos de varias tienen distintos nombres pero siempre estás atado a no hablar mal de ellos por eso hay tantos organismos de derechos humanos que no hablan mal de Estados Unidos que se la tienen que bancar porque reciben dinero de ellos por suerte las madres no que no precisamos no quisimos precisar precisamos pero hemos hecho de todo menos pedirle plata a los yanquis Cuba hasta las canciones los museos de los cubanos la estatua que hicieron del Che madre mía de mi alma no tenemos nosotros los argentinos que es nuestro el Che una estatua como la que hicieron ellos enorme un museo impresionante los museos de Cuba te corre frío entras y está Camilo Torres que es Camilo Torres parece que te va a dar la mano todo es vida en Cuba todo es vida las canciones lo poco que tienen de verdura que ahora tienen bastante más que antes la caña de azúcar los barcitos que tienen hay varios famosos en Cuba lo que es la Habana Vieja la Habana Nueva todo es hermoso Santa Clara todo es hermoso Cuba es es el jardín para Latinoamérica lleno de flores de pájaros y de sueños tienen 600 clases de orquídeas en un monte que uno no puede creer de enorme y tienen mucha dignidad mucho amor a la revolución y al socialismo y han demostrado que se puede el socialismo y que se puede el comunismo por eso los yanquis no saben qué hacer y ahora como no le faltaba nada quieren que vaya a la OEA no hay que permitir que vaya a la OEA a Cuba hay que terminar con el bloqueo se han mandado barcos ahora es posible que les lleguen pero no alcanza porque no se puede mandar todos los días un barco les hace falta muchas cosas sobre todo para la medicina y para comer esperemos esperemos entre que todos los 188 países que firmaron por basta del bloqueo no sea nada más que para quedar bien cuando uno pide que basta el bloqueo hay que ayudar si mandáramos 188 barcos llenos de mercadería y llenos de medicina 188 y le daríamos un buen empujecito al pueblo cubano nos han dado tantas manos ellos han desparramado tanto médico cubano por todos lados que acá no los pudimos traer con unos cuantos pedazos de zapatos que no quisieron que vengan que están por todo el mundo desparramados porque saben un montón de medicina ojalá que los 188 países que firmaron sean capaces de mandar un barco cada uno cargado de mercadería sería una forma de empezar a romper el bloqueo por favor los países que firmaron a favor demuestren que es verdad demuestren que es cierto saben que pasa hay una poesía que yo repito siempre en la última parte vinieron a buscar un comunista no me preocupé porque yo no era comunista después de llevar una socialista y yo tampoco era socialista tampoco me preocupé ahora vienen por mí pero ya es tarde hasta el jueves que viene vamos siempre todos los jueves 15 y 30 los animales ahora resulta indispensable ahora ahora resulta indispensable ahora resulta indispensable ahora 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 resulta indispensable un saludo